Mi nombre es Juan Martín Delgado, soy autor, director y coreógrafo de La Desgracia. Hola, soy Francisco Martínez Castro, compositor, director musical y abelador de La Éxito. Estábamos los dos de acuerdo en que las canciones tenían que seguir contando la historia, no que sean como algo meramente descriptivo de lo que le pasa a los personajes internamente, sino que avancen en el relato. Al estar la escena adentro, poder cuentos musicales, momentos coreográficos, canciones que cambian un montón de veces y que son muy distintas a las canciones que uno haría para una banda. Es otro terreno, me ha parecido súper interesante. Bueno, mi momento favorito de la obra es el momento en que encuentran la cura para esta terrible enfermedad, que es La Desgracia, y cantan una canción. Frank compuso una especie de gospel maravilloso, como que explota el escenario y las luces hacen un barrido iluminando a la gente, y bueno, es un momento bastante glorioso. No es una obra que va a pasar como una más para la gente que la venga a ver. Nos matemos con temas escabrosos, de la vida, de la sociedad, del poder, de la mafia, de la corrupción, del abuso. Todos temas tremendos y abarcados con el humor, y desde el humor se pueden decir cosas y se pueden plantear temas que si lo queremos decir en serio, quizás es mucho más complicado. Y en esta obra que escribió Juan, no se salva a nadie, es alucinante, y la gente se ríe y nos reímos de nuestras propias misceles. Si es algo que realmente vale la pena, tenés que venir, la tenés que ver. Vengan a ver La Desgracia.